¿Qué es la Comisión de Alto Nivel para Cambio Climático? Yo le pedí que sea en Consejo de Ministros, porque la comisión no integra ni incluye a todos los ministerios, incluye a parte del gabinete, a 14 ministros. Yo creo que este es un tema de suma importancia en el cual debemos estar comprometidos todos. No puede estar un sector que esté ajeno al concepto del cambio climático. Y así como no puede estar ningún sector, no puede estar nadie en la sociedad indiferente a las consecuencias del cambio climático. Por eso es muy oportuno que también formen parte de esta comisión las autoridades regionales a través de los gobiernos regionales, como también los municipios que están aquí representados por el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, el alcalde Paz de la Barra, a quien le agradecemos su presencia, que muestra su compromiso con un tema de tanta importancia. Pero si solamente logramos involucrar en el trabajo y compromiso a favor del cambio climático a instituciones y a las autoridades, no vamos a lograr cambios significativos. Los cambios significativos se dan cuando se interiorizan en la sociedad, cuando baja a toda la población. Por eso es que debemos comprometer a la empresa privada, a la sociedad civil, para que finalmente se acepte como algo de importancia fundamental para el sostenimiento de la vida misma. Esto no es la instalación de una comisión más. El cambio climático, creo que ahora hoy estamos más conscientes que nunca, no es un tema más. Es el tema de mayor importancia de aquí hacia el futuro. Si queremos realmente como sociedad, y estoy hablando, involucrando a todas las personas del planeta, tener futuro. Hemos visto como un virus invisible, como ha puesto en vilo a toda la humanidad. Y eso ya lo advertían los científicos. No nos ha agarrado por sorpresa. Recién ahora tomamos conciencia que científicos, académicos, advertían de la posibilidad de una pandemia mundial a consecuencia de un virus. Y nos decía a las autoridades, preparémonos de manera conjunta para poder enfrentarlo. No se hizo caso. Las autoridades de los diferentes gobiernos del mundo pasaron por alto esa advertencia. Y miren los efectos que está teniendo el COVID-19 en todo el planeta. Esos mismos científicos, esos mismos estudiosos, nos hacen ver que las consecuencias del cambio climático, de la elevación de la temperatura de la Tierra, podría causar efectos muy, muy superiores y más graves a los que ha causado la pandemia. Bueno, y pareciera que todavía no se toma real conciencia de esa situación. ¿Qué esperamos? ¿Estar ya sufriendo estos efectos para recién reaccionar, como lo hemos hecho, por ejemplo, ante la pandemia de COVID-19? ¿O responsablemente trabajamos todos en búsqueda de una sociedad mejor, con un ambiente mejor, trabajando en base al cambio climático, con responsabilidad? Y el Perú, durante mi gobierno, ha tomado acciones muy claras y definidas. Ha sido el primer país de la región que ha emitido la ley de cambio climático, la ley marca de cambio climático. Ha sido uno de los países que ha estado a la vanguardia de generar la conciencia de evitar el plástico de un solo uso. Hoy en septiembre se está llevando a cabo en Nueva York la Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy, por el COVID-19, es una participación virtual remota. El año pasado yo estuve en Nueva York y el motivo fundamental de mi participación fue sobre el tema de cambio climático. El Perú fue el primer país en Hispanoamérica que ratificó el Acuerdo de París. Entonces, ¿por qué? Porque además el Perú, por su biodiversidad, es uno de los países en el mundo que va a ser uno de los más afectados precisamente por el cambio climático. Entonces, por responsabilidad propia, también debemos poner énfasis. Y hemos visto que es un tema que sí interesa a la población y que sí debemos conducirlo a un cambio de mentalidad en todos, empezando por la niñez y la juventud. Si logramos un cambio de mentalidad en la niñez y la juventud, en conceptos de preservación del ambiente, recién ahí podemos decir que tenemos futuro como sociedad. Son ellos los que van a realmente hacer el cambio. Por eso, cuando comenzamos nosotros, hace dos años, una campaña intensa para evitar el uso de la bolsa plástica en los mercados, en las tiendas, para evitar el uso de las cañitas, para tomar el refresco y ver que eran los niños los que más rápido asimilaron ese concepto. Y era cuando veíamos en algún restaurante, era el niño, él decía, papá, no uses cañita. Cuando vemos ese tipo de cambios, recién tenemos esperanza de que vamos a cambiar como sociedad. Entonces, por eso, instalar hoy la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático no puede quedar en un mero acto administrativo donde firmamos todos un acta y luego nos volvemos a ver de acá varios meses cuando tengamos otra reunión. Tiene que ser esto nuevamente la ratificación del compromiso del gobierno, de los gobiernos regionales, de los municipios, de la sociedad civil, de todas las personas en trabajar de manera real y efectiva para lograr un cambio climático. La coyuntura actual del combate al COVID-19 de ninguna manera ha puesto en segundo plano el tema del cambio climático. Una de las cifras que, por ejemplo, nos trae la ministra de Economía para ver cómo se reactiva la economía en estos últimos meses es consumo de energía. Y vemos que el consumo de energía en el mes de abril decayó tremendamente porque paramos como sociedad. Y ahora vemos que el consumo de energía está subiendo, subiendo, subiendo y estamos ya prácticamente a niveles de antes del COVID. Y eso está bien porque para cualquier actividad necesitamos energía. Pero entremos al detalle. ¿Qué tipo de energía es? ¿Cuánto de esa energía que requerimos como sociedad es en base a uso de quema de carbón o de petróleo para generar energía? ¿Y cuánto de esa energía es energía renovable? Energía, por ejemplo, hidráulica o energía eólica o energía solar. El país es un país el Perú es un país maravilloso que tiene tanta luminosidad que puede cambiar su matriz energética como está establecido. Y así como gracias y hay que ver que no todo ha sido negativo en esta pandemia porque la pandemia nos ha obligado a que el cronograma para incluir conceptos como digitalización o cobertura de internet están reduciéndose porque ahora la obligación del trabajo remoto las clases a distancia nos obligan a cortar los plazos. Yo creo que también tenemos que hacer un esfuerzo como país para cambiar la matriz energética pero no poniendo unos plazos pues al 2050. al 2050 ya cómo estará el mundo si es que no tomamos decisiones mucho más enérgicas. Podemos incrementar de manera significativa la generación la generación de energía solar fotovoltaica podemos cambiar la matriz energética para evitar los gases de efecto invernadero que son uno de los principales problemas está en nuestras manos así como tomamos decisiones firmes de ir a La Pampa para proteger nuestra Amazonía de la minería ilegal tenemos que tomar decisiones mucho más agresivas para el cambio de matriz energética un tema ustedes saben hace tres años que de todas las ciudades del Perú de todas las ciudades del Perú no llegaban a 10 que tenía plantas de tratamiento de residuos sólidos en pleno siglo 21 la mayoría de las ciudades del Perú grandes pequeñas y medianas los residuos sólidos que es la basura doméstica de todos los hogares se botan a los ríos se botan a las quebradas o se botan a los mares recién con el Ministerio de Ambiente tenemos un programa recién de hace tres años para cambiar esa situación o sea cambio climático ministra no es solamente firmar un acta no solamente es tener una comisión es tomar decisiones concretas para tratar los residuos sólidos para cambiar la matriz energética para evitar el cambio el plástico de un solo uso para proteger la selva de la minería ilegal el cambio climático está en nuestras manos y va a ser real en la medida que estos conceptos lleguen a la niñez que estoy seguro que ellos sí van a pensar en el futuro mucho más que nosotros y van a poner de su parte para cambiar estas actitudes negativas de la sociedad que pensando en el corto plazo está llevando al mundo a unas situaciones muy complejas a futuro en consecuencia suscribiremos hoy lo que corresponde en el acta pero estaremos haciendo un seguimiento para que con medidas efectivas trabajemos aquí en el Perú preservando el ambiente porque teniendo un ambiente sano vamos a garantizar también una sociedad sana pensando siempre primero en el ser humano como es la característica principal de nuestro gobierno muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero